La ordenanza número 209-17, esto salió el día 17, el jueves, y esto pasó el domingo, o sea que nosotros estábamos, acá dice la ordenanza, si la ves, la ordenanza dice que nosotros estamos habilitados por seis meses, ¿no es cierto?, a continuar con nuestras tareas comprometiéndonos a presentar documentación, porque no es que el... ¿Es que te faltan documentaciones? ¿El final de obra? Claro, nos falta el final de obra, ¿qué pasa? A nuestra asociación, la provincia ayudó a que se haga esta ampliación edilicia, no se terminó, o sea, queda la parte del fondo del patio, ¿no es cierto?, sin terminar. Nosotros no podemos presentar un final de obra si todavía no está terminado, entonces le pedimos, como también los presupuestos son muy altos, y nosotros si no trabajamos con el fin de juntar esa plata para poder pagar la documentación que nos falta, que es todo digitalizado, con maestros mayores de obra, con... Bueno, yo esto lo vengo gestionando hace seis meses, pidiéndoles por favor, déjenos trabajar, lo vamos a hacer con responsabilidad y con seriedad. Bueno, hasta ahora nunca tuvimos problemas ni creo que los tengamos. Es como yo te digo, a mí me sorprende porque vos no podés venir a clausurar un lugar sin ver los hechos. O sea, yo te puedo decir, no sé, en la casa del vecino de enfrente hay cosas que no se pueden hacer porque no vas a mirar, o sea, no es así. Yo creo que acá hubo, no sé, una molestia a lo mejor porque a mí trataron de ubicarme desde el viernes. El señor Gaitán va a mi casa a buscarme, mi madre le dice que yo no me encontraba en el domicilio, eso lo enoja más aún, que a mí también me molestó esa actitud. A una persona de 84 años, como tiene mi madre, ir a buscarme a mí a las 10 de la noche, encima yo estoy en un lugar donde no había señal de teléfono, yo llego a las 2, 3 de la mañana y mi madre estaba sentada en la cocina desesperada esperando que yo llegue porque no entendía qué pasó. Creo que no es la forma, no es la forma. Acá entran sentadas como para cenar 200 personas con un poco espacio como para que se camine, estamos hablando de un evento, digamos, de una comida. De ahí para abajo, lo que quieras, acá... Pero hasta 200 personas... Acá personas paradas, te entran 200 y te sobra lugar. Nosotros tenemos controlado, no permitimos abrir las ventanas, no permitimos que la gente esté en la vereda. Si hay algún fumador, el fumador tiene un acceso en el patio hermosísimo donde podés charlar, podés fumar todo el tiempo que quieras con un césped muy bonito. O sea, nosotros estamos tratando de hacer una inversión buena dentro de las instalaciones para que la gente esté cómoda y que nosotros estemos seguros. Hay un control en la puerta que nosotros respetamos al que organiza el evento, que es lo que quiere. Si que la gente pase, que la gente no pase. Nosotros somos muy respetuosos del que organiza el evento, ellos lo organizan, no la asociación. Entonces, eso lo respetamos mucho nosotros. Y en el caso de los chicos, nosotros nos hacemos cargo de que si pasa algo, nosotros también somos responsables, más allá de que un mayor firme, digamos, un contrato donde dice que se hace responsable del evento. Nosotros nos sentimos parte de esa responsabilidad y por eso ponemos tanta seguridad y pusimos tantas cámaras. Gracias. 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 Gracias.